¿Qué es la actuación psicológica en el sistema público? Si considera que debe estar atendido por un psicólogo y tiene que hacerlo a nivel privado, evidentemente, yo suelo decir, porque lo sé, que los psicólogos comen, pagan hipotecas, tienen hijos, van al colegio y algunos no han pagado el coche. Entonces tienen que cobrar, evidentemente. Por otra parte, si la psicología estuviera más a la mano en el sistema público, posiblemente las consultas privadas no fueran tan necesarias. Esto que firmamos hoy es un ejemplo de que a un ayuntamiento no le hemos dicho que tiene que gastarse el dinero. Le hemos dicho permítanos ustedes que tener el apoyo de la institución municipal, de la institución que tiene la responsabilidad de la ciudad, permítanos que podamos demostrar. Yo me agradezco mucho a esta situación, tanto de la alcaldesa como del concejal, pero se han metido en una dinámica difícil de parar, porque yo estoy seguro que empezada la temporada 2014, todos los entrenadores van a acudir a la concejalía diciendo, oye, que esto es poco, que solamente nos han hablado un día, que a ver si, pero bueno, todo es el comienzo. No hay razón, no hay una necesidad económica que sustente el convenio. Lo que sustenta el convenio es la ilusión del concejal de deportes, la alcaldesa que le ha hecho caso, y Joaquín, que es el alma de este convenio, y que me ha convencido de que había que hacerlo. Y aquí estamos los cuatro para ofrecerles a la ciudad algo que nosotros consideramos beneficioso, pero que no tenemos que decirlo, lo dirá quien lo recibe en su momento. ¡Gracias!